Voy a poner para grabar y nuevamente bienvenidos a todos al curso de Microsoft Word, clase número 6 y última de este webinar de verano, mi nombre es Mariana Soana, así que bueno ahí les voy a compartir pantalla, para que estén invirtiendo la hoja en blanco, que yo les abrí, que es de Word, ¿sí? Bien, la clase anterior entonces estuvimos con lo de las tablas, para terminar este tema, sí les muestro que en la sección insertar nosotros tenemos la opción de tabla y dijimos que había tres opciones, ¿se acuerdan? Las de los cuadraditos, que tenías un tope límite de 10 por 8, de hacer una tabla de 10 por 8, o sea 10 columnas, 8 filas si necesitabas una tabla más grande te dirigías a lo que es insertar tabla, que ahí aparecía esta ventanita donde vos ponés los números de filas y columnas que necesites y la tercera opción era dibujar tabla que aparecía este lápiz y tenías que hacer un clic y arrastrar y vos formar tus propias columnas y tus propias filas, ¿se acuerdan? Bien, esas son las tres opciones que vimos ahora les voy a mostrar que dentro del botón tabla tenemos una cuarta opción que es la de tablas rápidas así se llama así se llama la opción y es la última tablas rápidas si uno solo apoyándose ahí con el mouse va a poder ver que aparecen unas tablitas en forma de calendario tenés acá el primer modelo, calendario 1, calendario 2, calendario 3, el modelo 4, el modelo 5 con sus títulos dice, miren que lindas estas con lista tabular con una matriz ¿sí? y con tabla doble también tenemos otra a ver, acá dice que son tablas de calendario pero bueno, no es que necesariamente tiene que ser un calendario tu tabla vos la podés usar para cualquier tema o sea, usás el formato por ejemplo vamos acá elijo la tercera la elijo con un clic fíjate que es todo adaptable y todo se puede modificar acá dice mayo ahí dice mayo pero yo le puedo poner, por ejemplo, horarios ¿sí? y puedo ir modificando bueno, los días me vienen bien y lo que le haría es cambiar por ahí, qué sé yo 15 horas ahí acá vieron que se va para abajo la HS bueno, acordate que podés agrandar tu columna apoyándote en la línea que se forma esa flecha doble mirando para un lado y para el otro y haces un clic y arrastras ves que ahí queda 15 horas abajo bueno, lo ensancho un poquito y ahí tengo la posibilidad de seguir usando ¿ves? ahí ya no me va a pasar porque yo ya ensanché lo que es mi columna ¿sí? entonces, bueno, ahí cualquier cosa ustedes me me hacen una seña porque dice que el internet está inestable pero cualquier cosa si no me escuchan o no me ven me avisan bien, entonces quiere decir que vos podés modificar todas estas tablas rápidas no quiere decir que porque sea un calendario yo lo tengo que usar sí o sí como un calendario ¿sí? ven? ahí yo puedo escribir y la tabla a medida que yo escribo se agranda solito a ver, yo puedo lograr esta tabla haciéndola desde cero y vimos la otra vez de qué manera se trabaja con las los estilos con los bordes ¿sí? y demás pero bueno una vez que saben eso una vez que saben eso ya digamos como que les doy permiso que usen las tablas rápido rápidas ¿sí? porque saben cómo funcionan bueno, acá mirá yo le puse el día entero a cada día se lo escribí entero pero ¿qué pasa? bueno acá pasa los es para abajo ¿no? pasa dos letras dos o tres letras para abajo porque no me da el margen de la hoja ¿sí? acá tenés dos opciones podés resolverlo oyendo a formato márgenes y le pones un estrecho ¿sí? y fíjate que ahí me acomodó bien porque al sacarle los márgenes yo me dan más espacio en la hoja ¿sí? y si vos querés que siga con los mismos márgenes que estaban normal lo que podés hacer es dar vuelta a tu hoja la orientación de la hoja ahora está en forma vertical y vos acá en la sección formato podés ir a orientación y ponerlo en forma horizontal a la hoja y fíjate todo lo que te va a sobrar de hoja ¿no? porque estamos así yo te voy a mostrar cómo quedaría si vos lo mandas a imprimir tendrías que ir a archivo imprimir y ahí te da la vista previa ahora que le voy a pasar esto para acá abajo ahí está ¿ves? la vista previa te quedaría así en forma horizontal la hoja acá la voy a cambiar la voy a poner en forma vertical y si no te quedaría de esta manera que queda bastante desprolijo acá porque la palabra se corta y va para abajo entonces en forma horizontal y te da margen ¿sí? o te da lugar para que vos hagas una tabla bastante grande ¿sí? podés poner más incluso más más columnas ¿sí? si decías poner más columnas se puede o achicando la letra un poquito ¿sí? ten en cuenta que esta letra está en un tamaño a ver vamos a ver creo que es catorce dieciséis yo haciendo un clic solamente ya puedo ver el tamaño de la fuente que es dieciséis ¿sí? después el tamaño de los números es catorce porque hago el clic y me aparece el catorce el tamaño donde puse horarios es veinte vamos a ver otra tablita rápida vamos a sacar esta con clic derecho cortar se va todo otra vez me voy a insertar tabla tablas rápidas y vamos a elegir otro tipo yo ahí elegí la número dos vamos a elegir esta que es más vamos a abrir a ver tenemos esta donde tenemos esta con sus títulos dicen o acá ahí bien fíjate que la tabla te da el ejemplo de que dice pueblo o ciudad punto a punto b cd como les dije recién ustedes esto lo pueden borrar al texto y poner el texto que ustedes deseen lo que ustedes quieran si por ejemplo acá podemos borrar esto y ponerle alumnos si acá le podés poner que se yo edad curso y así sucesivamente no y después vas llenando bueno acá irían los nombres de los alumnos las edades a qué curso va qué pasa con esto yo lo puedo seleccionar a toda la tabla y puedo entrar en la parte de herramientas de tabla en la parte de diseño y en la parte de diseño fíjate que vos vas a tener otros estilos como ya habíamos visto de tablas donde podés cambiarlo si o sea no es que bueno uso de sí ya está pero por ahí te sirve de tablas rápidas entonces la elegí la colocás la ejecutás la completás y ya la tenés lista y si no ustedes la van a lograr hacer desde cero le pones algún estilo que te guste y listo por ejemplo vamos a elegir este ¿ves? ahí lo que cambia son un poco cómo está dividido los colores y demás a la anterior mirá esta es la que elegí ahora y esta es la que estaba anteriormente tiene una línea más gruesa un borde digamos un poco más grosor las divisiones de los colores fíjate donde están los puntos A B y C no tiene color de fondo los tiene después con los puntajes ¿sí? pero es un botón que es bastante útil a la hora de hacer alguna tabla o que estés con con poca imaginación y quieras realizar alguna de estas no son muchas igual ¿viste? son pocas pero bueno te da la posibilidad de ahorrarte un par de pasos ahí elegí otra la de esta la de la universidad esta la vamos a sacar clic derecho a cortar y se llama con subtítulo porque justamente arriba se está mostrando un subtítulo la tabla ¿sí? te está diciendo que esta es la tabla de inscripciones en universidades locales año 2005 y bueno y ahí arranca una serie de datos ¿sí? que vos podés poner un total con esa serie de datos si son numéricos ¿sí? y después tenés para poner otro subtítulo en la parte del pie o sea pones un subtítulo en la parte de arriba en la en encabezado por así decirlo no sé si se acuerdan lo que era el encabezado de pie de página ojalá que sí si no les recuerdo que eso estaba en la parte de insertar encabezado de pie de página ¿se acuerdan que podíamos poner un encabezado en la parte superior de la hoja y un pie en la parte inferior de la hoja y si ustedes tenían muchas hojas eso se repetía también podés ponerle números de página que eso también lo vimos bueno bueno entonces acá tenés en esta tabla rápida esto que está hermoso quieres cambiar el color de esto se selecciona ¿sí? te vas al inicio usás el el sombreado el botón de sombreado ¿sí? si vos decías cambiar el color de la barrita si no te gustó ahí se puede cambiar lo mismo que cuando ustedes escriban podés ponerle la fuente y el texto que a vos se le ocurra le voy a poner uno medio ahí se nota así se nota ese ¿sí? va a ser o sea vos lo que vas a usar es la estructura y la forma de la tabla después todos los datos que tengas adentro qué tamaño querés usar la letra qué fuente y y y colores lo vas a decidir vos ¿sí? y si no la usas así como venga por eso se llaman tablas rápidas ¿bien? y esto a tener en cuenta si vos ves que es una tabla horizontal como acá tengo las de calendario o tenés muchas columnas y sabés que te va a pasar la palabra para abajo te vas a formato la orientación la pones horizontal mira ahí en horizontal qué linda que se ve esta tabla te la voy a mostrar en archivo de imprimir mira se aprovecha toda la hoja ¿ves? en forma horizontal igual te muestro cómo queda en vertical que tampoco quedaría tan mal porque se va acomodando yo acá no le toqué los márgenes ¿eh? tiene sus márgenes normales como los tenía así que no hay márgenes acá hay márgenes acá perdón los normales pero bueno se ve de las dos maneras en horizontal y en vertical se ve bastante prolista a mí particularmente en horizontal me gusta un poquito más según como sea la tabla ¿sí? entonces recuerden insertar tabla y tablas rápidas ¿sí? ahora vamos a sentar esto vamos a cortarla eliminarla ¿ves? yo ahí corté la tabla y el subtítulo del encabezado y el pie me quedó porque eso está parte de la tabla ¿sí? entonces ahí agarro selecciono y lo lo borro otra cosa que tiene este botón de insertar tabla hay una opción que todavía tampoco vimos que dice hoja de cálculo de excel y voy a decir ¿cómo puede ser? si estamos en Word ¿por qué me aparece hoja de cálculo de excel? porque justamente y a los que estamos a los que están haciendo el curso de excel también que están acá ahora la hoja de cálculo de excel es nada más y nada menos una tabla ¿sí? ¿por qué? porque contiene columnas contiene filas ¿sí? y entre esas columnas y esas filas forman esos cuadraditos que serían las celdas ¿sí? entonces son similares o sea la tabla se creó dentro del programa Word y después en excel sí también está en forma de tabla pero bueno cumple otro rol la tabla o perdón o la hoja de cálculo cumple otro rol ahí que es el de hacer cálculos ¿sí? yo dentro de una tabla en Word no puedo hacer cálculos puedo ponerle texto puedo ponerle imágenes evitar todos los bordes todo lo que se les ocurra pero no puedo hacer cálculos en un excel sí es una está como forma de tabla también pero puedo hacer mis cálculos ahí ¿sí? con las fórmulas entonces ¿dónde estábamos? acá en hoja de cálculo de Excel bueno vamos a probar y a entrar a ver qué pasa cuando toco en hoja de cálculo de Excel no sé que se imaginarán ustedes que iría a pasar pero si yo hago un clic ahí ahí está cargando mira lo que pasa presten atención acá te abre el Excel ojo eh te abre el Excel perdón abre el Excel como una hoja en blanco de fondo y adelante te pone la hoja de cálculo porque está abierto desde Word ustedes tienen que pensar que el paquete de Office tiene distintos programas es un paquetito que tiene el programa de Word que tiene el programa de Excel que tiene el programa de PowerPoint que tiene Access bueno varios programitas y entre ellos Publisher también está y entre ellos es como que se pueden una funcionar por así decirlo por eso desde Word puedo abrir puedo abrir una tabla de Excel ¿sí? entonces yo abro esto y me encuentro no me lo encuentro tan parecido o sea me lo encuentro parecido a lo que es Excel pero por ahí cambia la interfaz ¿sí? ¿qué es la interfaz? lo que yo veo lo que me está mostrando la pantalla la ventana que tengo acá entonces veo que tengo una hoja en blanco de fondo grande y la hoja de color chiquitita ahí como se ve ¿qué se puede hacer? esto se puede agrandar si ustedes quieren trabajar más cómodos esto se puede ¿ven? de arriba de abajo lo que te da acá mirá fíjate que yo quiero seguir agrandando para arriba y no puedo porque justamente se han puesto los márgenes y esto en Excel se ve diferente porque vos vas en Excel vas a ver la hoja de cálculo toda la pantalla pero acá nosotros nos estamos acá nos derivó Word entonces el formato de la hoja va a ser como lo es Word ¿sí? pero bueno yo acá adentro puedo trabajar como trabajo en Excel si se puede trabajar de la misma manera podés insertar una imagen acá en insertar imagen podés insertar una tabla también ¿sí? y podés hacer diferentes cosas pero de Word derivado a Excel ¿sí? eso es lo que te permite el Word otra de las cosas que te permite ahí yo volví para atrás y fíjate lo que pasó me toma la tabla que yo elegí o que yo dibujé o agrandé mejor dicho la que yo agrandé en Excel esa tablita recién me la colocó en el Word o sea que yo lo que trabaje ahí todo lo que trabaje ahí se va a pegar en una hoja volviendo al programa Word ¿sí? entonces ahí me quedó mi tablita Excel si yo le doy doble clic como acabo de hacer vuelvo a el programa Excel a poder trabajar con mi planilla de cálculo vuelvo para atrás y esto pertenece a Word vamos a hacer vamos a hacerle algo para ahí le hice doble clic ¿eh? por eso vamos a hacerle algo para que se no para que ustedes me digan cómo queda vamos a ponerle ahí ay que no que estoy aquí bien de uno 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 está tomando un de la de acá dos de paso ahí ya practicamos un poquito el trimestre tres acá por ejemplo vamos a poner nota promedio anual ahí está tengo que agrandar un poquito acá lo agrando bueno vamos a ponerle alumno fulanito de tal nota está en el trimestre uno se sacó un siete en el trimestre dos se sacó un cinco en el trimestre tres se sacó un nueve bien cuál es el promedio que tiene este alumno si ahí ponemos el igual ponemos la palabra promedio y ahí vamos a poner entre paréntesis el siete punto y coma y cinco punto y coma el nueve que se sacó y cerramos paréntesis si y ahí enter el promedio de esta persona es siete si entre siete cinco y nueve se queda con siete todo esto tiene que aparecer en lo que es excel en lo que es word si ahí está le hice doble clic o le borro un poco de cosas no importa ahora si vuelvo para atrás vamos a hacer doble clic vamos a volver para atrás que borre todo sin interés bueno no importa entonces ven todo lo que ustedes trabajen en excel si va a aparecer en tu word como una tabla o hoja de cálculo y todos los datos van a estar ahí acordate doble clic entro a excel resuelvo hago todo lo que tengo que hacer si que lástima que lo borre todo porque vamos de nuevo vamos a bajarle la nota siete dos cinco le vamos a poner vamos a poner igual promedio abro paréntesis tomo un trimestre punto y coma el segundo y una tabla ahí ya me equivoqué porque en vez de poner punto y coma puse solamente una coma ahí está punto y coma el segundo trimestre punto y coma el tercer trimestre y cierro el paréntesis y le doy en bueno el promedio ahora es cuatro coma sesenta y seis hago doble clic en la tabla ahí está y me vuelve a word y tengo mi tabla acá es para esto se llama migrar también migrar vieron migrar un trabajito de un programa a otro si entonces yo puedo seguir trabajando en esta hoja tranquilamente haciendo que se yo un word art por ejemplo si habla de alumnos ahí está arriba arriba o ponerlo adentro también se puede hacer si y ahí lo vas trabajando en word ahora ya estamos en word si bueno entonces eso es son todos los botones que nosotros tenemos en la todas las opciones que tenemos en el botón tabla si vimos todas así que quédense tranquilos que vimos todas bien lo mismo que los estilos también los hemos visto tablas rápidas ustedes siempre si no se acuerdan donde queda algún botón o lo que sea o lo que hace ese botón te apoyas con el mouse encima por ejemplo yo estoy acá en encabezado y te va a decir una pequeña frase ves el contenido en encabezado se repite en la parte superior de cada página que hace cada botón vamos a formato por ejemplo orientación proporciona a las páginas un diseño horizontal o vertical tamaño bueno acá el tamaño que este en formato no lo vimos todavía ustedes van a elegir el tamaño que quieren mandar a imprimir o hacer la hoja si entonces en tamaño lo que vas a tener es según como vayas a querer imprimir o según el tamaño que quieras tu hoja por ahí si tenés muchos datos que volcar en la hoja o mucho contenido puedes elegirte una una hoja tamaño carta que es más grande ves 21.59 por 27.94 o una hoja oficio si la hoja carta es bien anchita si la hoja oficio es un poquito más fina y alargada esta de acá ahí ves que va cambiando yo le voy cambiando los tamaños ahí vamos a ponerle esa es carta tamaño oficio sería este que se agranda esta sería el A4 que es el más común entre todos tenemos podemos tener la resma las hojas de impresora configurada al A4 igual chicos si ustedes usan papel carta o papel oficio que es un poco más grande y lo pones en tu y lo pones en tu computa en tu impresora la impresora se configura solito o sea a ver yo estoy usando mi impresora con las hojas A4 bárbaro imprimí perfecto ahora necesito realizar este trabajito en un oficio entonces vos directamente lo que haces es decirte a formato tamaño poner oficio y ya cuando mandes a imprimir ya está todo preparado no te preocupes ves fíjate ahí que esto me quedó mal tabla de alumnos está cortado si no querés elegirlo desde ahí donde lo elegimos reciente metes archivo imprimir y acá tenés la opción así como teníamos la opción de la orientación horizontal o vertical acá tenés la opción de elegir la hoja ves que dice oficio así quedaría en A4 y así quedaría en forma de carta entre A4 y carta no hay mucha diferencia y te vas a poder fijar por los centímetros ves este tiene 21x297 el A4 y la carta tiene 21x59 por 25x94 son unos centímetros de diferencia bueno el auspicio ya cambia el auspicio es más grande si bueno después tenés tamaño ejecutivo tablo de A3 pero mayormente lo que usamos es hojas oficios y hojas A4 si bueno acá tenemos entonces toda la parte de tablas ahora yo les quería mostrar el botón porque ya vimos márgenes de orientación y tamaño el botón de columnas que aún todavía no lo hemos visto voy a sacar esto quiero ponerles algún texto a ver esperen que lo vamos a buscar voy a buscar por acá algún texto para copiar y pegar directamente porque está aquí vamos a poner un textito para copiar y pegar así nos lo estoy escribiendo y le vamos a poner ahí un texto a esta hoja para que ustedes puedan borrar borrar esto fíjate que está configurado como lo dejé ¿no? el tamaño beneficio vamos a volver al tamaño a 4 ahí está y la orientación la vamos a hacer vertical ponemos todo como estaba al principio voy a pegar un texto acá para que ustedes lo vean yo escribí se pone que lo escribí vamos a ver cómo pudo hacer para poner en columnas este texto ¿sí? ahora cuando lo puedan ver ya se van a dar cuenta cómo queda yo escribo todo el texto todo el contenido que necesito lo escribo en mi hoja así normal común y después lo que puedo llegar a hacer es seleccionar ¿sí? puedo seleccionar todo lo que he escrito y me voy a ir a la sección formato columnas y acá vamos a tener las opciones de qué columnas yo puedo usar esto va a quedar como en forma vieron cuando leen un diario o una revista bueno ya casi que no se lee ¿no? pero si ven los portales web de diarios y revistas fíjate que siempre te va a mostrar el texto como en una columna después aparece una imagen o una foto o si divide en dos columnas en los diarios mayormente se ve vamos a usar dos ¿ves? el texto comienza acá continúa continúa y sigue en la columna derecha a la derecha ¿sí? eso es lo que hace dos columnas después tenés la opción de ponerlo en tres columnas ¿sí? este es un texto cortito vos imaginas que los hice un texto largo tenés la opción de ponerlo en tres columnas y si no hay más opciones como que el texto te quede un parrafito a la izquierda fino y después el otro párrafo a lo largo en la parte derecha ¿sí? otra vez me voy a columna si lo hacemos pero al revés la parte más chiquita va a quedar del lado derecho y la parte más anchiva va a quedar del lado izquierdo ¿sí? por ahí no se puede visualizar bien porque es poco el texto que tiene a ver si puedo encontrar un yo puse ahí información del COVID prevención del COVID lo que dice el texto y acá tengo un poquito más ¿eh? ahora que lo voy a cambiar así lo podés ver mejor vamos a sacar este y vamos a pegar el otro ¿cuál? ahora sí bien selecciono y empiezo nuevamente columnas de A2 las dos columnas son del mismo tamaño ¿sí? columnas de A3 las tres columnas son del mismo tamaño ¿sí? vamos a ver las tres columnas ya vimos cómo queda hacia la izquierda ahí lo van a poder ver un poquito mejor cómo queda hacia la derecha y aquí para el otro lado y después hay una opción que se llama más columnas ¿sí? nos queda un minuto chicos vuelvanse a conectar ¿eh? muy bien y ahí vamos a la otra parte vamos a compartir con ella bien estamos viendo ¿sí? lo de las columnas que yo puedo realizar dentro de mi hoja estamos en lo siguiente en la en la última opción que dice más columnas ¿sí? ahí ustedes ingresan y van a ver que les sale una ventana ¿sí? donde tengo las distintas opciones como ya miré desde el botón desde el principio y vos después tenés acá otra opción que te dice números de columna porque viste que te da hasta tres columnitas si entonces vos podés acá poner un número más alto con el cuatro con el cinco ¿sí? ahí vamos a dejarle en cinco y fíjate que está el ancho y el espacio que vos le quieras dar a tu a tu columna el ancho el espaciado ¿sí? lo vamos a dejarlo ahí y le voy a dar a aceptar acordate que ¿por qué se ve así? que no se ven las columnas iguales o sea que la primera es más ancha y las otras cuatro son iguales y finitas porque yo primero había elegido esto lo de la izquierda perdón a la izquierda ¿sí? entonces me meto en más columnas ¿sí? puedo elegir ahí tres pero pongo número de columnas y ahí le pongo vamos a ponerle cinco y le damos a aceptar y ahí sí voy a poder ver mis columnas de igual tamaño ¿sí? las de igual tamaño se pueden ver bien ¿sí? de igual manera si yo elijo a la derecha y elijo cinco de nuevo le doy a aceptar lo que va a hacer es que la de la derecha esté más gruesa y las otras cuatro más finitas ¿sí? bueno esto es una buena herramienta sirve mucho a la hora de tener que hacer algún contenido algún trabajo presentar algún texto queda muy bien por ahí ahora no se distingue mucho porque el texto es uno así agarrado al boleo pero por ejemplo si tenés que hacer una noticia una tapa de diario una tapa de revista o alguna noticia esto está bastante bueno para usar o para para otro tipo de texto también ¿sí? no es necesariamente tiene que ser una noticia yo para que ustedes lo relacionen como se ve en una revista o en un diario ¿sí? de hecho si ven los portales ahora los diarios y las revistas se leen todos por internet pero si ustedes ingresan algunos en infobae.com clarin.com van a poder ver las noticias en columnas ¿sí? porque el formato se sigue manteniendo a pesar que ya no sea en papel ¿sí? bueno entonces hasta acá llegamos eh hemos visto todos los botones de formato no nos quedó ni uno ¿sí? por ver los de inicio también hemos visto todo por ahí lo que no vemos son los de estilo ¿sí? ¿qué pasa con los de estilo? yo voy a seleccionar esto nada más para que ustedes lo vean son para poner títulos ¿ven? yo selecciono eso entonces título 1 tenés título 2 título 3 por ahí si vos no lo querés hacer a mano viste que tenés que seleccionar con el otro color cambiarle el tamaño y varias cosas ves por ejemplo este que queda muy mira este sí es bien de revista o diario mira ahí te lo completé ¿sí? te dice para evitar la propagación de la COVID-19 bueno ves ahí tenés algunos ejemplos de lo que es eh títulos con estilo ¿sí? hay varios bien y si no tenés la opción que dice crear un estilo donde vos podés ponerle el nombre al estilo y qué vista previa vas a tener y de acá tenés botones de aceptar modificar y cancelar le das modificar está agarrando el estilo este que yo tengo lo ven acá abajo en la vista para que te corro ahí para que veas bien nombre estilo 1 yo acá le puedo poner que se llame diario ¿sí? tipo de estilo vinculado párrafo y carácter dice ¿sí? solo puede ser párrafo solo puede tomar un carácter un carácter es una letra un símbolo o un número ¿eh? eso es un carácter en forma de tabla en forma de lista bueno vamos a ponerle párrafo estilo basado en cita destacada dice eso no lo tocamos lo dejamos ahí y acá te dice bueno qué formato le querés dar vamos a darle un Roswell y abajo te va cambiando y te va dando la opción de que si vos le querés poner negrita que si vos le querés poner cursiva si le querés cambiar el estilo de color todo aceptar y ahí nos quedó como es este tipo de estilo como verán no les va a funcionar a este texto ¿sí? porque no se puede ni leer lo que dice ahí pero bueno es para mostrarles de ejemplo cómo quedaría y cómo ustedes deberían entrar en crear un estilo y si no le ponen directamente borrar formato y se va todo ¿sí? bien esto de inicio en insertar entonces hemos visto todo lo que es tabla imágenes imágenes en líneas las formas ¿sí? el encabezado el pie el número de página bien el esta A chiquitita que tenemos acá que es el WordArt ahora vamos a ver lo que es el cuadro de texto ahora yo les voy a mostrar en diseño en diseño es como que se repite lo mismo que yo les mostré recién que es lo del título lo pueden ver cómo va cambiando a ver ahí vamos a elegir esto por ejemplo ¿sí? ¿ves? ahí tenés distintos títulos acá tenés los colores para elegir y acá tenés las fuentes para elegir también bueno hemos visto marca de agua color de página bordes de página también hemos visto y en formato lo que recién hemos terminado márgenes orientación tamaño y columna vamos a este para terminar vamos a ir con este el en insertar el cuadro de texto que no lo vimos al cuadro de texto un cuadro de texto bueno voy a bajar esto por aquí cuadro de texto ¿qué es el cuadro de texto? bien si ustedes ingresan a este botón cuando ingresen van a poder ver distintos estilos de cuadro de texto ¿sí? tenés el cuadro de texto simple que si vos le haces un clic bueno se puso en el medio vos lo podés correr a donde quieras se forma un cuadrado ¿sí? entonces mirá lo que dice ahí en capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento utilice este espacio para resaltar un punto clave cualquier lugar de la página solo tiene que arrastrarlo bueno este es el ejemplo que te da vos podés borrar esto y qué sé yo le pones ahí estamos con este tema le ponemos ahí COVID-19 le cambiamos todo lo ponemos bien bonito acá en formato también lo ponés bien lindo le aumentamos un poquito y qué sé yo lo acomodás en el medio del texto por ejemplo ¿sí? esto es un cuadro de texto lo vas a encontrar en insertar cuadro de texto ahora este cuadro de texto también es una herramienta de dibujo que te da perdón que te da un formato ¿sí? como hemos visto las formas y demás donde si vos querés viste que tiene un un cuadro negro en forma en color negro si un recuadro negro vos si querés le haces un clic y lo que podés lograr es sacarle el contorno si querés de este vas a contorno de forma le pones sin contorno y te queda así mira qué bonito más prolijito ¿sí? y si no si vos deseás agarrá y le pones un relleno ahí con un relleno ¿sí? esa es el primer cuadro de texto después tenés otras opciones del cuadro de texto tenés barra lateral con bandas barras laterales ven ahí hay distintos hay distintas opciones ¿ves? ya vienen con colores viste con estilos vamos a usar este mira a ver esto que no la voy a usar ¿ves? este tiene otro tipo de estilo es un cuadro de texto pero tiene otro tipo de estilo ahí te dice lo mismo ¿viste? que capta la atención de los métodos luego lo borras vamos de nuevo con el COVID-19 y dice si te lo eligen aquí o sea vos podés si querés podés escribirme algo ahí si no pero bueno te va a quedar todo esto en blanco ¿no? vos esto se puede achicar se puede agrandar se puede correr si vos decías que quede más bonito en otro lugar lo podés arrastrar ahí y ahí comienza esperamos un poquito y ahí te quedaría tu texto ¿sí? esto está entonces en insertar cuadro de texto cualquier cosa si lo querés hacer como más casero debajo dice debajo de todo dice dibujar cuadro de texto haces un clic se forma una cruz es clic y arrastro y te forma un cuadrito de texto y bueno con ustedes con los círculos lo achican lo agrandan le sacan el borde si quieren lo puedo girar con esta flecha que aparece arriba mira voy a girar este para que te lo veas clic y arrastro y lo giro ¿sí? acordate de la dirección del texto lo tenés acá justo dirección del texto ¿sí? se puede acomodar ahí está bueno hay varias cositas para ver todo depende de la práctica chicos ¿sí? de eso depende depende bastante usar lo que es el Microsoft Word y a medida que lo vayan usando ahí ya le di esto a los que es compartir pantalla chao